La Universidad Pedagógica Nacional a través de la Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico le da la más cordial bienvenida a la generación 2021-2025, a esta su casa de estudios, deseando que la estancia sea fructífera y agradable para el desarrollo de las actividades académicas. A continuación, haremos un recorrido por las instalaciones de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero ubicada en la unidad Ajusco, a fin de conocer las diferentes áreas de servicio que la integran, las colecciones que forman su acervo, incluidos los recursos electrónicos de información, destacando los servicios que se ofrecerán de manera presencial, en línea y aquellos que se encuentran temporalmente suspendidos a raíz de la pandemia. Entrada de la Biblioteca La entrada principal de la Biblioteca se localiza en la planta baja del edificio C, para lo cual el acceso se realizará siguiendo todas las medidas de sanidad propuestas por el gobierno federal y local, y en esta planta encontrarás los espacios de Catálogo al público, en el cual puedes revisar las colecciones y recursos a los que tendrás acceso de manera física y en línea. Para mayor información, consulta el video especial en nuestras redes sociales y portal. Bibliotecario en línea Este servicio se lleva a cabo a través de un chat en vivo con un bibliotecario, desde el portal de la biblioteca. De esta manera, atendemos tus dudas en tiempo real acerca de solicitudes de información académica o de los servicios y colecciones de la biblioteca. La colección general La colección general, que es aquella integrada por los recursos impresos que incluyen la bibliografía básica, de apoyo y complementaria a tus estudios, y que durante este semestre funcionará bajo la modalidad de estantería cerrada. Para obtener en préstamo estos materiales, deberás llenar un formulario y agendar una cita a través de nuestro portal. La colección infantil Colección infantil, el cual es un laboratorio psicopedagógico en el que alumnos y académicos realizan prácticas escolares, con fines formativos, informativos y de recreación. También durante este semestre funcionará bajo la modalidad de estantería cerrada. Para tener acceso a los materiales, deberás llenar igualmente el formulario y agendar una cita a través de nuestro portal. La colección de consulta Integrada por diccionarios, biografías, enciclopedias, atlas, informes, directorios e índices con información general y académica. Y debido a la naturaleza de esta colección, se encuentra restringida. Sin embargo, ponemos a tu disposición obras de consulta en línea desde nuestro portal de la biblioteca. También el servicio de fotocopiado Finalmente, en esta planta encontrarás el mostrador de préstamo a domicilio, el cual se ubica a un costado de la entrada principal del lado derecho. Es un lugar frecuentado por toda la comunidad, ya que desde ahí se realiza el registro de usuarios, préstamo y devolución de libros, así como la renovación de estos. Debido al contexto de la pandemia, este servicio se ofrecerá mediante citas previo llenado del formulario con tus datos y el de los libros de tu interés, bajo los siguientes criterios de préstamo. Si eres estudiante, puedes solicitar hasta 5 libros y 10 en caso de ser profesor. El periodo de préstamo para ambos usuarios es de 14 días naturales con derecho a una renovación. Devolución de libros Para este servicio, puedes agendar una cita desde el portal de la biblioteca. Solo debes llenar el formulario con tus datos, elegir una fecha y hora, para poder descargar tu recibo de confirmación. Preséntalo el día y la hora programada. Consulta las infografías del servicio de préstamo a domicilio y de devolución de libros disponibles en el portal de la biblioteca y nuestras redes sociales. Si tienes dudas o alguna aclaración sobre los servicios de préstamo a domicilio, devolución de libros, renovación de préstamos o el registro de usuarios en la biblioteca, contacta a Brenda Ruiz Castro, responsable del Departamento de Circulación, a través del correo circulacionbiblio.upn.mx Los cubículos de estudio es un espacio que se ofrece a la comunidad universitaria con la finalidad de tener un lugar privado donde puedan estudiar o realizar trabajos académicos y de investigación. Este servicio se encuentra temporalmente suspendido. Comenzará a funcionar una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. En el repositorio TSI-UPN podrás encontrar los trabajos de titulación de los diferentes programas educativos de licenciatura y posgrado que se imparten en la universidad, los cuales puedes consultar en texto completo. Para cualquier duda o aclaración puedes contactar a Antonio Mendoza López a través del correo tsiupn.upn.mx En la planta alta de la biblioteca encontrarás las colecciones especiales. En ellas encontrarás una amplia gama de materiales como libros de texto gratuito, publicaciones oficiales de la SEP y UNESCO, test y pruebas psicométricas. Para continuar con nuestro recorrido, bajaremos hasta el sótano y nos dirigiremos al fondo de la sala general donde encontraremos otras escaleras que nos llevarán al último nivel. En la biblioteca encontrarás revistas nacionales e internacionales cuyo objeto de estudio es la educación y los campos disciplinarios afines. Su uso y consulta es de carácter interno bajo la modalidad de estantería cerrada. También ponemos a tu disposición el acceso a más de 250 artículos de revistas electrónicas a través del portal de la biblioteca. Para poder consultar artículos, debes de llenar un formulario registrando tus datos y los del artículo de interés. Y en breve lo recibirás vía correo electrónico. Contamos con dos salas de cómputo. En ellas, estudiantes de licenciatura y posgrado podrán realizar investigaciones, tareas, trabajos académicos, a través del préstamo de computadoras con paquetería Office 2010, acceso a internet, bases de datos y repositorios, por un máximo de dos horas para la captura e impresión de trabajos académicos. Este servicio se encuentra temporalmente suspendido y comenzará a funcionar una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Si tienes dudas respecto a estos tres últimos servicios, contacta a Isaac Mendoza García a través de los correos Consulta e Información Biblio arroba g.upn.mx o Consulta e Información Biblio arroba upn.mx Impresión de trabajos académicos En esta área podrás imprimir trabajos escolares de tu autoría, en un máximo de 20 hojas al día por persona. Durante este semestre, se ofrecerá el servicio mediante cita y el llenado de un formulario ubicado en el portal de la biblioteca. El Centro de Formación para Personas con Discapacidad Visual, también llamado Centro Quetzalcóatl, es un espacio a disposición de estudiantes con discapacidad visual. Cuenta con equipos de cómputo, escáner e impresoras en braille para desarrollar trabajos escolares. Las computadoras cuentan con diversos programas especializados para facilitar su uso, en apoyo a las actividades académicas. Para cualquier duda o aclaración sobre esta área, comunícate con César Javier Jiménez Sánchez, al correo cjiménez arroba upn.mx Este servicio se encuentra temporalmente suspendido y comenzará a funcionar una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Salas Audiovisuales Este servicio tiene como propósito el préstamo de una sala con recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades académicas. Se cuentan con cuatro salas audiovisuales con capacidad máxima de 50 personas. Este servicio se encuentra temporalmente suspendido y comenzará a funcionar una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Esperamos que este video te ayude a tener un panorama general sobre las áreas, colecciones y servicios disponibles que ofrece la biblioteca Gregorio Torres Quintero. Te invitamos a explorar el portal de la biblioteca, además de estar atento a los avisos que se realizan en él y en nuestras redes sociales. También puedes revisar el video referente a cómo hacer una búsqueda en el catálogo al público. Por último, te deseamos el mayor de los éxitos durante tu estancia en la universidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Izquierdo Dorantes. Trabajo en la Biblioteca Gregorio Torres Quintero de la UPN. Soy tutora bibliotecaria y estoy para apoyarte en la búsqueda, acceso, uso y evaluación de la información documental. Sean bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Ernesto García Parra y trabajo en la Biblioteca Gregorio Torres Quintero. Estoy para apoyarlo en los servicios de orientación e información que requieran para sus trabajos escolares. Sean bienvenidos. Hola, mi nombre es Leonor Galicia Chavarría y pertenezco al equipo de tutores bibliotecarios. Una de mis funciones es apoyarlos en la búsqueda y recuperación de información bibliográfica que requieran para su proceso formato. Siempre es un placer atenderlos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Gabriel Montes de Oca. Soy tutor bibliotecario y profesor de asignatura en la unidad Ajusco. Me especializo en la búsqueda y localización de información académica y el desarrollo de competencias informacionales para el uso de esta. Una vez más, bienvenidos y estamos para apoyarles. Hola, mi nombre es Isaac Mendoza García, responsable del Departamento de Consulta y Servicios de Información de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero en la unidad Ajusco. Bienvenida a Generación 2021-2025. Bienvenidos. Mi nombre es Brenda Ruiz Castro y soy la responsable del Departamento de Circulación de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Si tienes dudas sobre préstamos, devoluciones o renovaciones, puedes escribir un correo a circulacionbiblio.upn.mx. Gracias. Educar para transformar.